Fue por ella, si he llorado y he gozado de un amor desesperado Fue por ella, yo que siempre fui un bohemio gritando en el silencio Fue por ella, por ella, sé que me muero Fue por ella, todo lo he dado Fue por ella, yo no soy nada sin ella Fue por ella, sé que me muero Fue por ella, todo lo he dado Fue por ella, yo no soy nada sin ella Fue por ella, yo no soy nada sin ella Fue por ella, yo no soy nada sin ella Fue por ella, yo no soy nada sin ella Fue por ella, yo no soy nada sin ella Fue por ella Fue por ella